Dime dónde quieres que le llegue Yo sé que tú a mí me prefieres Somos tú y yo contra el mundo Me da igual lo que pienses mientras que estemos juntos Tras que estemos juntos Tras que estemos juntos Dime dónde quieres que le llegue Yo sé que tú a mí me prefieres Somos tú y yo contra el mundo Me da igual lo que pienses mientras que estemos juntos Dime dónde quieres que le llegue Yo sé que tú a mí me prefieres Somos tú y yo contra el mundo Me da igual lo que pienses mientras que estemos juntos La bebecita está bien dura, ya lo sabe Mi corazón solo ya tiene la llave Ella se pone timida cuando yo la hablo suave Y en la cama parecemos inmortales Ella está dura, moviendo la cintura Con esa sabrosura me lleva a la locura Cuando queso en ti yo pienso travesura Con el tiempo tú te pones más dura Dime dónde quieres que le llegue Yo sé que tú a mí me prefieres Somos tú y yo contra el mundo Me da igual lo que pienses mientras que estemos juntos Dime dónde quieres que le llegue Yo sé que tú a mí me prefieres Somos tú y yo contra el mundo Me da igual lo que pienses mientras que estemos juntos Si el bobo ese a ti ya no te valora Si el bobo ese a ti ya no te valora Yo paso a buscarte, viví cualquier hora Te llevo pa' mi habitación, baby, a sola Porque en la cama soy el que te devora Mami qué rico tú y yo nos comemos Relación secreta lo que tú y yo tenemos Dice que no me conoce y siempre nos vemos Y en la cama yo te llevo hasta el cielo Dime dónde quieres que le llegue Yo sé que tú a mí me prefieres Somos tú y yo contra el mundo Me da igual lo que pienses mientras que estemos juntos Dime dónde quieres que le llegue Yo sé que tú a mí me prefieres Somos tú y yo contra el mundo Me da igual lo que pienses mientras que estemos juntos Mera dímelo, sé Fugging company, cabrones Juanjo Esteban La cali, calidad del sur